Bueno, la ambliopía es la falta de desarrollo de la visión en los chiquitos o durante el proceso de desarrollo que se da entre el nacimiento y los 8 años. Es decir, hay algo que puede ser una metropía, como por ejemplo una miopía, hipermetropía, o una catarata, o una opacidad corneal, que impide que el estímulo visual llegue al ojo y que las células nerviosas pueden desarrollarse normal y la visión desarrolla normalmente. ¿Es común que un chiquito en una edad muy temprana pueda tener este tipo de problemas, digo, para que los padres estén atentos? En realidad sí. Lo más importante es que el tratamiento se puede hacer en esa etapa, hasta los 8 años. Entonces el tema de detectarla temprano, lo más temprano posible, nos va a hacer mayor efecto el tratamiento que se le pueda hacer, sea con cirugía, sea con anteojos o sea con el tratamiento que tengamos que aplicarlo. Bueno, hoy ustedes están recibiendo chicos de una forma totalmente gratuita. Sí, hoy estamos atendiendo desde las 8 y media de la mañana que estamos acá, estamos hasta las 4 de la tarde. La idea es que la atención es por orden de llegada, todo aquel que quiera puede venir, la atención es totalmente gratuita y bueno, los orientaremos en el caso de que encontremos algún posible chico que tenga ambliopía, cómo tienen que seguir después de la campaña. Sí, se hace una tomagüesa visual, se evalúan unos reflejos, algo más bien básico como para saber dónde estamos parados, más que nada. Nosotros tenemos un cuadro de controles que se tiene que hacer obligatorio en los nenes durante el periodo de infancia buscando estas patologías. Entonces los derivan del colegio, por ejemplo el certificado escolar o el pediatra que recomienda un control cuando no lo tienen hecho. Pero así espontáneamente es raro. A lo sumo las cefaleas, por ejemplo, son las que a los padres motivan a traer a los controles o algún nene que puede manifestar una visión borrosa, pero no es tan frecuente. ¡Gracias por ver el video!